Un hierro que utilizan para hacer las columnas, le da en forma de chírculo y le ponen una red. No, esa es la NASA. Bueno, aquí hemos ya armado un patacho y a más de esos patachos es el mismo proceso. No, voy a armar ya con los dos patachos lo que ya es verdadera vez que ya el caballito Totora. Ahora, lo que yo hice es armar con la tirana, esto lo llamamos tirana. Ahora vamos a utilizar, ahora esto lo llamamos huangana. Huangana es lo que va a venir al caballito de Totora para que ya lo compierta en una verdadera herramienta. Gracias. 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 Gracias.